La empresa de patines Movo captó en vídeo el momento en que varios de sus vehículos eran robados en un taxi. El hecho ocurrió el sábado por la noche cuando detectaron que los patines eran transportados en el techo de un vehículo con cromática de taxi de la Ciudad de México. La empresa indicó que los monopatines son llevados al oriente de la urbe, en particular a la colonia Renovación en Iztapalapa. Dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el vehículo y sus tripulantes fueron detenidos. Movo informó que realiza el procedimiento de denuncia ante las autoridades correspondientes. Señaló que fue gracias a su sistema de localización satelital como pudieron reconocer en tiempo real el robo.